¡Suscríbete al canal! Así como Lucho, todos nos preparamos para ver el canal Liga 1. Ahora en Claro, contrata Fibra Óptica más Claro TV con el canal Liga 1 y llévate el doble de velocidad. Además, contrata Liga 1 Max y disfruta de los partidos en vivo. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate a Claro!